amigos de locos por el crowdio este es un chevy 1996 con este amplificador sundown el modelo sa2 3500 de obviamente 3500 watts para alimentar esos cuatro subwoofers que son de la marca mexicana rock series son de 2000 watts cada uno de estos subwoofers por ahí se ve el chasis de un amplificador son magos ese es para medios y agudos y este sundown es el que alimenta esos cuatro subwoofers aquí vemos dos baterías dos baterías y en la zona del motor encontramos otra batería es en las líneas de corriente y tierra ahí está el taller responsable de esta instalación performance audio de la ciudad de durango se ve el trabajo de las puertas para unos medios que son de ese 18 con twitter kineus audio está la unidad principal y este vídeo amigos lo estamos grabando en el segundo auto show realizado en guadalupe victoria aquí en el estado de durango y ahora si los dejamos con un demo del desempeño de este sistema de cara audio la centavar si es la cuenta de cuál es una peluña a la imagen delstopo le piruña fuertmire el programa dehogany se Veron los su su ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!